¡Shh! ¡Kapuki Kids! ¡Hola! Hoy estoy en el salón de belleza. ¿Qué quieres? Depilación, por favor. Y pedicura. La depilación significa que voy a tener unas piernas muy, muy bonitas. El depilador, por favor. Hola a todos. Soy un famoso blogger. Y por supuesto, voy a una sesión muy importante. No entiendo qué pasó. ¿Se rompió? ¿O qué pasa? ¿Por qué no arranca? ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué debo hacer? Creo que me vendieron un auto malo. Ahora se me arruinó todo el pelo. ¿Cómo iré a filmar? Tengo que ir a un salón de belleza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién es ese? ¿Qué es lo que pasa? ¡Tengo que ir al rodaje! ¡Y todo mi pelo está estropeado! ¡No sé qué puedo hacer! ¡Vamos a nuestro salón de belleza! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Mira! aquí está sucio. Ahora tendrás el cabello completamente limpio. Mira, no está nada mal. Me parece un salón chévere. Vamos a lavarte la cabeza. ¡Uy! ¡¿Qué es eso! ¡Qué? ¡Uy! ¿Qué es eso! ¡Denca de agarrarme! ¡Uun poco más! ¡No! 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 ¡No necesito esto! ¡Todo limpio! ¿Toyas? Gracias por eso. Limpiado del agua. Pensé que iba a ir a filmar todo mojado. Siéntate. Ahora el siguiente paso. ¡Vaya hora tan bien peinado! ¡Qué serio es este salón! Necesitamos gel para peinar. Necesito que mi cabello se levante un poco para que todo sea hermoso. ¡Puedes hacerlo! Sí. Es lo más importante. Así es, mamá. ¿Verdad? Lo haces muy bien. ¡Ay! ¡Es espinoso! No soy espinoso normal. Me afeita hace una semana. Necesito espuma. Espera. ¡Uy! ¡Y la espuma se acabó! ¡Se necesita espuma! ¡Urgente! ¡Pisemos el acelerador! ¡Guau! Ahora te daré un poco de mi plato de la corona. ¡Es espuma es como las nubes! ¡Es espuma! ¿Me compartirías? ¡Guau! ¡Por supuesto que sí! ¡Toma! ¡Tenemos más! ¡La espuma viene! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Oh! ¡Aquí está la espuma! ¡Vamos a afeitarte! Bueno, pero con cuidado. Para que no haya malos cortes. ¡Es deliciosa! ¡Oh! ¡Tenemos la mejor espuma! ¡Mmm! ¡Y así es aún más delicioso! ¡Mmm! ¡Qué salón tan genial! ¡Y me lavaron! ¡Y me afeitaron! ¡Y me alimentaron! ¡Qué hermoso! ¡Y delicioso! ¡Sí! ¿Y a ti? ¿Te gustó nuestro salón de belleza? ¡Tú puedes jugarlo también! ¡No te olvides de darle me gusta! ¡Y ver la siguiente serie! ¡Adiós! ¡Adiós!